Los hinchas argentinos que este martes fueron a ver a su selección a Sao Paulo no pueden estar más contentos. La victoria ante Suiza les ha convertido en la última selección latinoamericana en ganar su pase a cuartos del Mundial. Y parece que los seguidores quieren verse las caras con los anfitriones en la gran final. Los helvéticos casi acarician su permanencia en la copa. Ha sido trágico. Se puede decir que ha sido trágico. A falta de dos minutos para alcanzar el sueño no hemos podido hacer nada. Por el momento el genio de sus delanteros les ha salvado de volver a casa. Pero Argentina tendrá que desmerarse más en el juego si quiere terminar pisando el maracaná.